La nutrición está buena, cuidarse, tener buenos hábitos está bueno. Yo siempre lo diferencio como que si uno quiere empezar a cambiar, a veces tiene que abandonar hábitos, abandonar ciertos hábitos o cambiar ciertos hábitos, pero también tenés como la oportunidad de empezar a incorporar nuevos hábitos. Y muchas veces, cuando uno, lo primero que piensa es, me tengo que cuidar. Y decir, tengo que dejar las harinas, tengo que dejar, tengo que dejar, que tengo... No. Es como muy restrictivo, querés dejar todo el gol. Porque ya empezás con el no. No. Entonces, mi propuesta es empezar con los mini hábitos. ¿Por qué? Porque esa cosa chiquitita, que ahora te voy a explicar bien que es un mini hábito, pero esa cosa chiquitita te incentiva a que vos, al empezar a incorporar una nueva conducta, que vos no tenías incorporada, después de repente, de alguna manera inconsciente casi, vas a terminar como cambiando esos hábitos, que vos sabés las cosas que están mal, ¿no? Nadie te lo tiene que decir. Sí, sí, sí. Entonces, la teoría de los mini hábitos se basa en hacer... Un hábito, empezar a incorporar un hábito ridículamente pequeño. Así se define, ridículamente pequeño. A ver, ¿se imaginan un hábito ridículamente pequeño? A ver. Como para empezar a incorporar todos los días o casi todos los días. Tomar agua antes de comer. Bueno, tiene que ser bien específico, me encanta, para poder aplicarlo y bajarlo. Tomar agua sería como algo general. Vos ponete algo ridículamente pequeño. ¿Qué sería? Tomar un vaso de agua... Antes de empezar a comer. Ah, perfecto. Tomar un vaso de agua antes de empezar a comer. Por ahí, para que sea más chiquitito, sería elegir una de las dos comidas. Por ejemplo, tomar un vaso de agua antes del almuerzo. Ah. Y lo decretás y lo escribís y decís, este va a ser mi nuevo mini hábito. Lo escribo. Lo escribo. A mí lo de escribir me parece bácalo. O de celular, a mí me cuesta un montón. Y siempre específico. Porque es como un compromiso que vos hacés, si está escrito. Un compromiso mental. Exacto. Y así funciona igual. Lo que describe esta teoría es que cuando vos empezás a hacer algo y vos sabés que cumpliste, hasta incluso se puede hacer como el calendario de hoy tomé el vaso de agua antes de almorzar. Check. Check, check, check. Ahí. Empieza a girar la rueda. Claro. Es romper la inercia. Vieron el principio físico de la inercia, donde yo empujo y después es más fácil que la rueda siga girando. Entonces, por ejemplo, en tu caso, vos empezás a tomar ese vaso de agua antes de almorzar. Sí. Y al décimo día que lo hiciste, te sentís bien. Te sentís bien que cumpliste un objetivo. Y eso te incentiva. Y aparte, después necesitas el vaso. Exacto. Yo te pregunto, Lau, ¿cuánto entiendo que el cerebro creo que para que sea un hábito le toma tres meses? Sí. O algo así, ponele. Ponele. Si es algo chiquitito y nuevo. Claro. ¿Vos cuándo te das cuenta que por lo menos cumpliste ya y tenés un mini hábito? Para mí es cuando el hábito ese es bien, bien, bien chiquitito y lograste por lo menos tres, cuatro meses hacerlo. Mantenerlo. Y hacerlo, y para mí es clave que sea chiquitito porque tenés que poder hacerlo todos los días para que esas neuronas del hábito, ya vamos a ver bien cómo se comportan los hábitos, pero imagínense que son como caminitos. El cerebro necesita estar con plena atención en un montón de cosas. Entonces, busca automatizar procesos para que no esté todo el tiempo pensando, tipo, voy a agarrar la taza y me la voy a llevar a la boca. Eso es un hábito. Vos tenés un té servido y vos, de manera de esas neuronas del hábito. Y tomamos el té. Tal cual. Saben que lo agarro y me lo tomo. Entonces, ejemplo, hacer cinco sentadillas antes de acostarme. Ok. O hacer, no sé, tomar un vaso de agua antes de una comida. Y eso te va a incentivar a que lo empieces a hacer. Yo te digo, cuando empecé, siempre me costaba hacer ejercicio, cuando leí hay un libro que se llama Mini Hábitos, que se los recomiendo, es cortito, re fácil, está buenísimo. Y el tipo de la teoría dice... Todos los que estén mirando, mini hábitos. Hay gente, de hecho, que está tirando en los comentarios cuáles son sus mini hábitos. A ver. Por ejemplo, justo estoy haciendo stretching ahora por primera vez y espero mantenerlo en un tiempo, dicen. Perfecto. Ahí, por ejemplo, podés hacer una conducta semanal, porque cuando vos te anotás en una clase, decís, bueno, tu mini hábito puede ser hacer una vez por semana. Pero vos, cuando durante mucho tiempo lo sostuviste, te incentiva a ir por mano. Claro, porque, viste, cuando vos decís, el lunes, el famoso lunes arranco, el lunes empiezo. Empiezo el gimnasio, empiezo a comer saludable. No, es como ahora. Hay una pregunta, no es una pregunta, es algo que la persona está haciendo y me parece interesante. Comer una fruta con las comidas. No. ¿Eso está bien? Depende. Depende de muchas cosas. Ahí empezamos con el lunes. Después tenemos que por Ina que en el chat nos pregunta. Pero ya te puedo decir que habría que esperar un poquito después de terminar de comer para ingerir la fruta, porque por ahí la comes por hábito, porque te dijeron que tenías que comer la fruta. En algún momento. Y tal vez no necesitas, había que ver si esa persona está buscando bajar de peso o no, como tiene como su glucemia, porque por ahí si ya comió un carbohidrato en la comida, no hace falta que coma la fruta de postre. Y es mejor que la fruta la coma a la tarde y esa fruta va a desplazar el consumo de galletita, capaz, y la come la fruta con unos frutos secos y le va a sentar mejor en su cuerpo y en su salud. Lau, te hago una consulta porque hace poquito incorporé un mini hábito y dije todos los días me voy a comer cuatro nueces. Me encanta. Está bien. Está perfecto. Porque es que a gente del bien. Bueno, mucha gente sabe. Claro. Sabe gente del bien. Tengo una amiga que jode con que odia la frase. A gente del bien y cosas. Y se la dedicamos. Somos un grupo del bien. Del bien, somos un grupo del bien. A ver. Cuatro nueces por día. Cuatro nueces. Yo hice diez minutos de caminata. Bien. Mi objetivo fue diez minutos de caminata. Yo tendría que ver que algo. Nosotros vamos a aprender. Claro. Como que cuando vos decís, che, me estoy parida a dormir y no hice mis diez minutos, bajás. No. Te juro. Tipo dos días de noche. Ahora no sabés cómo estoy, pero ahora hago ejercicio todos los días. Y que fue hace dos años. Pero qué bien. No, así ejercicio. Pero qué gente del bien que sos. Qué bien. Me parece buenísimo incorporar que los mini hábitos que incorporen en esto que estás diciendo que sean como muy fácil. O sea, por ejemplo, no sé, mi mini hábito es yo dejo a mis hijos en el colegio y no hay otra cosa que no sea ir al gimnasio. Perfecto. Perfecto. Entonces, no hay otro plan. O sea, yo ya tengo mi calza, tengo... Porque si no, después van sucediendo cosas y el mini hábito no sucede. Igual ese es un re maxi hábito. Pero todos los días tiraron y me pasa. O sea, bueno, porque...